¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, que tengan muchas ganas para aprender un nuevo tema el día de hoy. Recuerden que nos encontramos ya en el cuarto bimestre. El día de hoy tengo un tema muy interesante para el curso de Comunicación. Comencemos. Dice, trata de leer y entender lo que dicen los niños. ¡Mmm! Amachincaray. Amachincaray. Es diferente, ¿no? La forma de hablar de aquellos niños. ¿Te das cuenta del paisaje donde están rodeados? Sí, no parece la costa. Tampoco la sierra. ¿Qué parece? La selva. Recuerda que el Perú es grande, tiene tres grandes regiones. Y en una de ellas aparecen personas que hablan diferentes a nosotros. Ojo, no quiere decir que no sean peruanos, sino que tienen otra forma de hablar. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué diferencia encuentras en la forma de hablar de los niños y la forma como tú hablas? Las palabras son distintas. Claro que sí. Ellos se están saludando. Pero nosotros, en la costa, el saludo sería hola, ¿cómo estás? La forma de saludar de ellos será utilizando esas palabras. ¿De qué parte del Perú son los niños que aparecen en la imagen? Representan a la región selva. Bueno, con esto quiero que entiendas algo. El Perú es grande y tenemos diferentes tipos de lenguas. ¿Y cómo se nos dice por tener muchas lenguas? Hoy vamos a conocer acerca del multilingüismo. Sí, como su mismo nombre lo dice, multi, muchos, lingüístico o lingüismo significa lenguas, muchas lenguas. A ver, comencemos. Primero, ¿qué es el multilingüismo? El multilingüismo es la existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región geográfica. Por lo anterior decimos que vivimos en un país multilingüe, que habla diferentes idiomas. Por ejemplo, tenemos el Aymara, el Quechua, el Español y hay más todavía. A ver, ¿qué más debemos aprender del multilingüismo? ¿Qué se clasifica? Claro, se van a dividir en dos clases. Lenguas amerindias, también llamadas nativas o vernáculas. Son aquellas lenguas que existen aquí en el Perú. Antes de que llegaran los españoles. Las lenguas amerindias comprenden los idiomas que se hablan tanto en la región andina como en la región selva. Por ejemplo, te vamos a presentar aquí. Los idiomas que se hablan en la región andina, como el Quechua, el Hakura y el Kauki. También a los que hablan en la región selva, como la Yánica, el Yashach, Yanescha, el Aguaruna, el Chipibo, Conibo, el Cocona, Cocamilla, entre otros. Estos son los idiomas o lenguas vernáculas, ¿ya? ¿Qué más? Hay un tipo de lengua, por ejemplo, las lenguas no amerindias. ¿Qué son? Son aquellas lenguas que ingresaron en el Perú con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Las lenguas no amerindias comprenden las lenguas como el español, que es la lengua que más se habla en el Perú. Aquí también figura el inglés, el francés, entre otros. Muy bien. Ejemplos de lenguas no amerindias son el español, el castellano, el inglés, el francés, el árabe, entre otros. Las lenguas que no provienen de nuestro país, eso es justamente las que se denominan lenguas no amerindias. Y las que sí provienen de nuestro país se llaman amerindias. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco de práctica, a ver si hemos entendido algo de lo que se ha mencionado. Recuerda que nuestro país se divide en tres, sí, en tres regiones. Y cada región tiene una forma de hablar distinto. Relaciona cada ejemplo de lengua con su respectiva clase. La señora dice, ella habla el quechua. El quechua es una lengua amerindia andina. Ellos hablan el cocoma. El cocoma es una lengua amerindia selvática. Él habla el inglés. Es una lengua no amerindia. Recuerda que las amerindias son después que llegaron los españoles. Ellos hablan en achánica. Achánica es una lengua amerindia selvática. Ellos hablan el aymara. El aymara es una lengua amerindia andina. Él habla el yanesha. Yanesha es una lengua amerindia selvática. Él habla el francés. Es una lengua no amerindia. Recuerda que existen dos tipos, amerindias y no amerindias. Las amerindias son de origen del país, o sea, originarias del país. Y las no amerindias son las que llegaron gracias a la intervención de los españoles. Muy bien. Ahora hay unas preguntitas para ver si realmente han entendido lo que hemos hecho el día de hoy. No es una lengua amerindia selvática. ¿Quién no es selvática? La cocoma, aymara, yanesha, achánica, aguaruna. ¿Quién no es? El aymara. Porque el aymara pertenece a la lengua amerindia andina. Muy bien. Segunda pregunta. En el imperio incaico utilizaban el siguiente lema en quechua. Amayuya, amasúa, amakeya. Lo anterior, ¿a qué clase de lenguaje pertenece? Formal, no amerindia, amerindia, inglés o francés. Sería amerindia. Recuerda que la amerindia es las lenguas originarias de un país. Muy bien. Bueno, solamente me queda decirles, muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Recuerden que tienen una ficha de aplicación respecto al tema de hoy. Asimismo, recuerden realizar el resumen de la clase. ¿Y cuál fue el tema? La, el, ¿qué fue? El multilingüe. La multilingüe. ¿Cuál fue? El multilingüismo. Muy bien. El multilingüismo significa que tienen varias lenguas. Y aquí en nuestro país existen muchas lenguas que pocos lo utilizamos. Por eso es muy bueno reconocer nuestros orígenes. Tanto en la sierra como en la selva tienen riqueza en las lenguas. Por eso debemos practicarlo. Y no hacer que se olviden. Porque son muy importantes. Recuerda que son amerindias. Y amerindia significa originales. Las primeras que fueron creadas. Así que hay que respetarles y tener que hacerlos y tratar de provocar de alguna manera que esto se expanda y que se pueda volver a utilizar esas lenguas. Todos, todos, aún los que vivimos en la costa. Muy bien. Como siempre aquí va a haber una ficha en la cual yo te voy a hacer una pequeña explicación. Nos vemos en la próxima clase. Aquí te muestro la hoja de aplicación. Dice lo siguiente. Él es una lengua no merindia más hablada en el Perú. ¿Cuál será? El castellano. Porque fue introducido ¿por quiénes? Por los españoles. Las lenguas son aquellas que ingresaron en el Perú con la llegada de los españoles. ¿Las lenguas quiénes? No amerindias. Muy bien. No es una lengua merindia de la región andina. El quechua, el almara, el kauqui, la cocoma o el jacura. ¿Quién no es? El cocoma. Muy bien chicos. Recuerda que la hoja de aplicación es un poco más extensa. Dos preguntas más. Pero ya tienes la respuesta de eso. Espero que hayas prestado atención y hayas dado cuenta de la importancia que es el multilingüismo. Nosotros somos ricos porque tenemos muchas lenguas y muy pocos países lo tienen. Por eso hay que protegerlas. Bueno, me despido. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima clase. Chao chicos. Chao.